¿Cómo le va? Qué gusto. Gracias por acompañarnos en Justicia Electoral a la semana online, un programa del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Hoy vamos a estar hablando de los retos de la justicia con perspectiva de género. Vamos a estar hablando con las dos mujeres, dos magistradas que encabezan las asociaciones de magistradas y magistrados electorales más importantes de nuestro país. Ellas nos van a dar sus opiniones sobre federalismo, sobre justicia electoral y desde luego sobre este tema, justicia desde la perspectiva de género. Vamos a la información como siempre antes de esta entrevista. La magistrada presidenta Mónica Soto advirtió que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y el Instituto Nacional Electoral son instituciones fuertes, autónomas, libres, transparentes, con plena soltura y criterio para resolver cualquier situación que demande el proceso electoral dos mil veintitrés, dos mil veinticuatro. Estas dos instituciones, dijo, se han consolidado como los pilares de la democracia mexicana. Lo anterior en el marco de la firma de los convenios marco y específico de colaboración entre el INE y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y en presencia del magistrado Felipe Fuentes Barrera, la consejera presidenta del INE Guadalupe Taez Avala, así como consejeras y consejeros del instituto. En el marco del seminario en materia de protección de datos personales en la era digital y el impacto de la inteligencia artificial en la privacidad, la magistrada presidenta Mónica Soto dijo que el uso de la inteligencia artificial en el proceso electoral es un gran reto que enfrentarán tanto la ciudadanía, los partidos políticos, como las instituciones y autoridades en general, no sólo las electorales. Por ello dijo, es necesario identificar los riesgos que pueden surgir por el uso de las nuevas tecnologías de la información en las campañas políticas. En ese mismo evento, el magistrado de la Sala Superior, Felipe Fuentes Barrera, advirtió que hay muchos riesgos en el uso de la inteligencia artificial, dijo que sin duda el más inmediato en estos momentos es la vulneración al derecho a la privacidad y el posible abuso en el manejo de datos personales. Ante mujeres periodistas de diferentes medios de comunicación, reunidas, por cierto, aquí en la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, la magistrada presidenta Mónica Soto aseguró que ningún grupo político le dirá al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación qué hacer o cómo votar. Aclaró que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación no es un actor político, no está en campaña, no está buscando una candidatura. El Tribunal Electoral es la última instancia, es parte del sistema jurídico y del sistema electoral. La Sala Superior confirmó por unanimidad de votos la sentencia dictada por el Tribunal Electoral del Estado de Guerrero, que declaró inexistente la omisión legislativa atribuida al Congreso local de regular la posibilidad de que las personas migrantes guerrerenses, por ciertos residentes en el extranjero, puedan votar y ser electas por todos los cargos de elección popular a nivel estatal. El Pleno consideró que los migrantes guerrerenses, las y los migrantes guerrerenses, tienen garantizadas su representación mediante la figura de la diputación migrante, regulada por cierto en la Constitución local, al contar con un espacio reservado dentro de las 18 curules que se eligen por el principio de representación proporcional para integrar el Congreso de ese Estado. En otro asunto, revocó por unanimidad de votos la sentencia de la Sala Regional Jalapa, que validó el cambio de reglas de usos y costumbres para la renovación de cargos en el Ayuntamiento de San Juan, Cotzocón, Oaxaca, a partir de la consulta que se celebró en las comunidades que integran el municipio. Al respecto, el Pleno consideró la importancia de respetar la libre determinación y autonomía de las comunidades indígenas en la modificación de sus sistemas normativos internos para que las modificaciones sean válidas y vinculantes. Más adelante confirmó por unanimidad de votos el informe de la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos del Instituto Nacional Electoral sobre las acciones realizadas por los partidos políticos para seleccionar a las personas contendientes a las ocho gubernaturas y a la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México en el proceso electoral concurrente 2023-2024, esto con base en el principio constitucional de paridad de género. Finalmente confirmó por unanimidad de votos el acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral por el que emitió reglas para la asignación de las diputaciones y senadurías por el principio de representación proporcional en el Congreso de la Unión para el Proceso Electoral Federal 2023-2024. En otra información, se llevaron a cabo en el estado de Guanajuato los foros para la promoción de los derechos político-electorales, de las personas con discapacidad y de la población LGBTTTIQ+, desde la justicia electoral, foros que organiza, por cierto, la Dirección General de Igualdad de Derechos y Paridad de Género, de este máximo órgano jurisdiccional. Hasta aquí la información. El tema ya lo conoce usted, los retos de la justicia con perspectiva de género, el federalismo y la justicia electoral local. Ya conoce usted el tema, le quiero presentar a nuestras invitadas, está con nosotros a través de pues de esta plataforma digital, la presidenta de la Asociación de Magistradas y Magistrados Electorales Locales de los Estados Unidos Mexicanos, la magistrada Margarita Espinosa Armengol, a quien debo saludar desde Tabasco, pues ella es la presidenta del Tribunal Electoral de esa entidad. Margarita, ¿cómo estás? Bienvenida. Hola, Lucy, buenas tardes a ti y a todo tu auditorio. Un saludo y un abrazo hasta allá, hasta la sala superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Pues es un honor, un honor que nos estés acompañando. Tengo que saludar también con mucho gusto a quien es la presidenta de la Asociación de Tribunales Electorales de la República Mexicana, desde Puebla, la magistrada Norma Angélica Sandoval. Norma, querida, ¿cómo estás? Bienvenida. Queridísima, Lucy, muy bien, afortunadamente por aquí, agradecida con la invitación a tu programa y contenta también de ver a Margarita aquí a la distancia. Bueno, pues quiero felicitar, te aprovecho la oportunidad, querida magistrada Norma Angélica Sandoval, por ese reconocimiento de la MIG y gracias por cedernos ambas tiempo en este espacio que está hecho pues hoy para hablar de mujeres, ¿verdad? Porque es tiempo de mujeres, pero tiempo de mujeres, ¿para qué? Eso es lo que vamos a investigar aquí desde la perspectiva de este programa Justicia Electoral a la semana. La magistrada Mónica Araliz Soto Fregoso se dio a la tarea de organizar dos grandes eventos recientemente en ambos. Me dio mucho gusto verlas juntas porque quiero decirles a todo nuestro público que Margarita Espinosa y pues Norma Sandoval tienen a su cargo las dos asociaciones de magistradas y magistradas electorales de nuestro país, son las cabezas de esas asociaciones de magistradas y magistradas electorales y también son mujeres. Estamos en un momento verdaderamente histórico y de celebrarse. Yo quiero una primera impresión de ti Norma, de esto que estoy diciendo. Gracias Lucy, pues sí, de entrada me parece a mí que se va haciendo un poco realidad esta parte de tener a las mujeres en espacios de tomas de decisiones, ver a dos presidentas de dos asociaciones y sobre todo en este evento tan importante que como bien dices tuvo el acierto la magistrada presidenta de la sala superior del tribunal electoral del poder judicial de la federación de reunir a distintas magistradas de distintas partes del mundo para escuchar vivencias y para darnos cuenta que en el mundo, en Latinoamérica, pues en las grandes cortes y México no está ajeno de ello, vemos a mujeres empoderadas, a mujeres comprometidas y a mujeres que vamos caminando de manera conjunta y de la mano. Y bueno, es que esos eventos que tuvimos, como bien dices, en el marco del Día Internacional de la Mujer, fueron me parece a mí fructíferos. Tuvimos espacios en donde escuchamos a impartidoras de justicia decir de sus sentencias, pero también las escuchamos hablar de sus vidas, hablar de sus experiencias personales. Y me parece a mí que eso es muy valioso. Y pues me parece a mí también que el hecho de que en esos días pudiéramos estar reunidas, reunidos muchas magistraturas de distintas partes de esta República Mexicana, pues genera una sinergia natural, genera una sinergia que nos permite seguir avanzando en los temas de género, pero también en el fortalecimiento de la democracia. Muchas gracias, magistrada Norma Angélica Sandoval. Bueno, pues toca el turno la magistrada Margarita Espinosa Armengol en primera persona y como titular de esta asociación de magistradas y magistrados electorales. ¿Qué me dices? ¿Qué representa para ti este tiempo de mujeres en el marco de este evento? Dos eventos que organizó la magistrada Mónica Soto Fregos. Hola, Lucy. Hola, querida Norma. Pues la verdad, estar hablando de este tema tan importante para la democracia en nuestro país es tiempo de mujeres y lo estamos palpando, como bien lo anticipaban, en este tiempo electoral, teniendo más participación política de las mujeres activas en la toma en los cargos del poder público. Pero, sin embargo, también es importante este espacio que nos apertura el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación a través de su presidenta, que es mujer, la magistrada Mónica Soto Fregoso. Es un gran reto. Y te digo que yo también celebro que seamos dos mujeres al frente de dos importantes asociaciones que asocian a todas las magistraturas que integran los tribunales electorales locales de nuestro país y que hacen esta relación de coadyuvancia y de colaboración en el fortalecimiento de los temas que tienen que ver con el empoderamiento y con pues ver las problemáticas a la que nos enfrentamos las mujeres en la actualidad respecto a la política y al acceso al poder público. Y por eso es que fuimos muy participativas todas las magistraturas que integramos la Asociación de Magistradas y Magistrados de los Estados Unidos Mexicanos AMEL, que es la que yo represento y soy la voz que representa a estas magistraturas y estuvimos en el encuentro de las altas cortes en conmemoración del Día Internacional de las Mujeres. Un evento y un espacio propicio para todas nosotras como juzgadoras y como bien lo señalaba Norma, hubieron vivencias, hubieron sensibilidades, salieron muchos temas a los cuales también tenemos que enfocarnos. Y sobre todo te anticipo aquí en Tabasco, también al igual que en las autoridades electorales de nuestro país, están encabezadas por dos grandes mujeres como lo es la magistrada Mónica Laliz Soto Fregoso y en el Instituto Nacional Electoral por la consejera Guadalupe Tadej. Aquí en mi estado, en Tabasco, también las tres autoridades electorales están encabezadas por mujeres. Entonces, es tiempo de mujeres, es tiempo de hablar, es tiempo de hacer propicio este tipo de espacios que hoy nos estás permitiendo tú a través de pues la Dirección de Comunicación Social del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Muchas gracias. Y por eso fue para nosotros. Margarita, muchísimas gracias por esta opinión. Nos tenemos que ir a la pausa. Esto ha sido pues como un una pincelada de lo que sucedió, de lo que piensan ustedes de estos dos eventos. Vamos a la pausa, regresamos y seguimos platicando no solo de esto, sino también del federalismo y la justicia electoral local. Pausa, regresamos, es muy breve. regresamos, es muy breve. Estamos conversando a través de pues la tecnología hasta Tabasco con la magistrada Margarita Espinosa Armengol, presidenta de la Asociación de Magistradas y Magistrados Electorales Locales de los Estados Unidos Mexicanos y desde Puebla también nos acompaña la magistrada Normangélica Sandoval, presidenta de la Asociación de Tribunales Electorales de la República Mexicana, ATERM. Estábamos terminando un tema importantísimo, los eventos que ha organizado la magistrada presidenta Mónica Aralizoto Fregoso en el marco del Día Internacional de las Mujeres y por ahí también tuvimos otro evento que vale la pena pues resaltar porque se abarcó la música, la cultura, las compositoras y fue un evento conjunto del Poder Judicial de la Federación. Norma, explícamelo en breves palabras, por favor, qué sucedió para que la gente se entere que también se tomó en cuenta a ese gremio, el gremio de las compositoras, de las cantantes, por favor. Pues fíjate Lucy que hubo un conversatorio y lo que estuvo también súper interesante es que tanto la magistrada Mónica como la ministra Yasmín Esquivelmosa y la consejera Maya hicieron favor de entrevistar a tres mujeres jóvenes que además de ser muy jóvenes y muy talentosas pues han hecho distintas canciones, música, ¿verdad? Para combatir y erradicar la violencia en contra de las mujeres. Por ahí tuvimos a Vivir Quintana, tuvimos a la nieta de este gran compositor que fue Cantoral, tuvimos también a Love It y nos regalaron además de sus vivencias y me parece a mí que fue muy importante escuchar que mujeres jóvenes tienen una perspectiva ya un poco diferente de cómo se vive el tema del feminismo. Así es. Y cómo lo viven a través de sus canciones. Exactamente. Y después, bueno, pues escuchar el tema de Sin Miedo, de Viva Voz, de Vivir Quintana y escuchar a todas ellas cantar pues obviamente nos erizó la piel y nos hizo recordar por qué las luchas del feminismo están en distintas áreas, no solo en el derecho, también en la música. Bueno, pues ahí nos estás dejando ver que, bueno, en México ya tenemos un himno, el que Vivir Quintana nos ha compartido y que compartimos todas las mexicanas al unísono. En España también tienen otro himno que se acabó. Entonces, pues por ahí está la cosa, por ahí está la cosa de que las Mujeres Unidas estamos moviendo ya muchos ámbitos, no solo del área político-electoral, sino pues en general de toda la sociedad mexicana. Margarita Espinosa Armengol, uno de los temas que ha tocado la magistrada Mónica Soto Fregoso, presidenta del Tribunal Electoral, no solamente en estos eventos, sino en otras conversaciones, ha sido el federalismo. ¿Qué es lo que tú nos tienes que decir acerca del federalismo en materia electoral? Hola, Lucy. Pues es un tema sumamente importante en los tiempos democráticos que vivimos. El país mexicano se caracteriza por ser un sistema federal y por tanto debe de existir justicia en lo local y lo federal. De ahí que debemos recordar y me gustaría precisar que el federalismo cobra importancia a raíz de la reforma político-electoral desde el año 2014, en donde, pues en razón de que los estados tienen la capacidad de participar, decidir y recibir beneficios de manera equitativa en la vida política y en la justicia de nuestro país. Recordemos que cada estado es libre y soberano, de ahí que con base en nuestra constitución se tiene la necesidad de tener una legítima competencia judicial en la materia. Evidentemente en todos los estados, pues se encuentra la esencia del pueblo, lo que se decide y es el primer acercamiento que se tiene respecto a la justicia y en la materia electoral no es la excepción. Y somos los tribunales electorales locales, los que estamos de frente para la defensa de los derechos político-electorales en la conformación de los gobiernos para llevar una muy buena elección en lo local. Desde mi punto de vista, en los tribunales electorales locales han sido la pieza medular e importante para la consolidación de la democracia de nuestro país, siendo testigos de los avances y, por supuesto, hemos abonado a los retos que cada día se presentan en la justicia electoral. Por eso, la importancia del federalismo electoral en nuestro país. Muy breve, Margarita Espinosa Armengol. ¿El federalismo también favorece la perspectiva de género? Muy breve. Por supuesto, es uno de los tópicos que se abordan y que además se fortalecen desde las decisiones que se toman desde lo local. Bueno, pues ahí está lo dicho, lo está diciendo la magistrada Margarita Espinosa Armengol, presidenta de la Asociación de Magistras y Magistrados Electorales Locales de los Estados Unidos Mexicanos. Voy con Norma Angélica Sandoval y le pregunto, la justicia electoral desde lo local, ¿qué importancia tiene? También ha sido uno de los grandes temas de la magistrada presidenta de este máximo órgano jurisdiccional, Mónica Soto. Bueno, es que no debemos olvidar, Lucy, que la magistrada Mónica Soto nace en lo local. Su trayectoria, ¿verdad? Dentro de la materia electoral también viene ahí palomeado que ella fue magistrada electoral local y me parece que eso dota de una sensibilidad especial y particular para poder reconocer este principio de proximidad. Este tema es de autonomía de los estados y de no concentración del poder. ¿Y quién mejor que para resolver los problemas de Puebla que los poblanos? ¿Quién mejor que los tabasqueños para resolver y entender los problemas de allá? Y me parece a mí que así podemos hablar de las 32 entidades federativas. Y es que nosotros, al estar dentro de nuestras entidades federativas, estamos familiarizados con la geografía, con la ciudadanía, con las costumbres, con distintas situaciones que a mí me parece que abonan a fortalecer la democracia en nuestros estados y en todo el país. Y no solamente a partir de nuestras sentencias, sino a partir de una cercanía real social con la gente. No es lo mismo, ¿verdad?, que tuvieran que viajar, perdón, es que el volcán está terrible, créanme. Este, no es lo mismo tener que viajar, ¿verdad?, muchas horas desde Yucatán hasta el centro del país para poder revisar un asunto, que tener a un tribunal electoral local que pueda escuchar, resolver, analizar con perspectiva del lugar. Entonces yo creo que el federalismo es fundamental para lograr una mejor justicia, una justicia más justa, aunque se oiga redundante. Y me parece a mí que el latino está en que la magistrada Soto, al haber conformado parte de un órgano electoral local, sabe de lo que hablamos y sabe a lo que nos enfrentamos en cada entidad federativa. Muy breve, Norma, ¿la justicia electoral local abona a la perspectiva de género? Por supuesto que sí. Desafortunadamente, y hay que decirlo, desafortunadamente no son las mismas violencias las que se viven en las distintas partes del país. Exacto. Y tampoco son las mismas interseccionalidades que se viven en las distintas partes del país. Hay estados que tienen una más cantidad o una mayor cantidad de mujeres indígenas que no hablan español, que no han tenido acceso a la preparación. Hay otras mujeres en otras partes del país que viven otro tipo de violencias, con otro tipo de interseccionalidades. Entonces, por supuesto que la visión local abona a la perspectiva de género. Pues por ahí está el foco que está siempre puesto desde la presidencia del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación a través hoy de la magistrada Mónica Soto. Vamos hasta Tabasco, Margarita, porque pues tú me tienes que decir qué va a suceder allá en tu estado, en este proceso electoral y qué está haciendo esta asociación que tú encabezas para pues tener una justicia, como se dice siempre, expedita una justicia que siempre, estoy hablando de la justicia electoral, que siempre está al pie del cañón. Margarita. Bueno, pues Lucy, pues bueno, como bien señalas, la justicia electoral local es sumamente importante por las razones que exponía Norma y las cuales coincido completamente. En Tabasco, precisamente en el proceso electoral 2023-2024, estamos prontos a elegir 121 cargos, de los cuales van a vamos a renovar una gobernatura, 35 diputaciones, 17 presidencias municipales, 17 sindicadurías y 51 rigidurías en nuestro estado. Es una lista nominal de aproximadamente un millón 752 ciudadanas y ciudadanos que emitirán su voto, lo cual representa en porcentaje de mujeres, ahorita hablando de lo de la participación que se tiene, estamos sobre un 51.1 por ciento de mujeres ciudadanas que van a emitir su voto. Por eso de ahí la importancia de la participación en estos comicios y garantizar y legitimar la justicia electoral local. Decía Norma, la importancia de los criterios que se sientan desde lo local, desde la justicia, desde los mecanismos que nosotros tenemos. Entonces es importante sí y pues la comparativa con todas las entidades federativas a las que representamos en la asociación, pues también van enfocadas a estos trabajos y por eso en la asociación que hoy represento, la asociación de magistradas y magistrados electorales, somos unos elementos participativos en esta contribución que se tiene que tener en la democracia de nuestro país, con elementos activos y participativos en el marco del federalismo del que ya platicábamos hace un momento, lo que representamos en el federalismo judicial y por supuesto ir abonando a todos los tópicos que se nos vayan a presentar en los próximos comicios a celebrarse el próximo 2 de junio. Muchas gracias Margarita, muy breve por favor Norma Angélica porque el tiempo nos está comiendo en Puebla, ¿qué se va a elegir, qué va a suceder y qué va a ser la term? Ok, gracias Lucy, pues en Puebla somos el segundo estado del país con más municipios, tenemos 217 municipios, tenemos ahí un listado nominal gigantesco de más de tres millones de personas, de votantes que vamos a tener ahí, esperamos su participación, por supuesto, esperamos que haya una participación copiosa y es que en esa medida, en esa medida en la que la gente participa, se legitiman realmente los resultados y, pero también hay que decirlo, si es necesario que se judicialice o se judicializa, pues aquí estamos los tribunales y los tribunales electorales estamos listos y preparados, nosotros, les explico que es como correr un maratón, nosotros nos preparamos mucho tiempo para poder llegar a este momento y decirle a la ciudadanía y decirle a quienes el día de hoy nos van a seguir viendo que estamos listos en la Asociación de Tribunales Electorales de la República Mexicana, estamos listos para resolver todas las controversias que se sometan a nuestro conocimiento y yo me atrevo a hablar por todas y por todos los tribunales electorales, estamos listos, estamos preparados para acompañar a todos en esta fiesta. Gracias, Lúcia. Muchísimas gracias, pues bueno, tengo que despedir a mis dos grandes invitadas, reitero el agradecimiento de parte de la magistrada presidenta Mónica Soto, a la magistrada Margarita Espinosa Armengol, a la magistrada Norma Angélica Sandoval, su presencia en este espacio, ya lo sabe usted, lo esperamos la próxima, los tribunales electorales, locales, están listos para esta elección 2023-2024. Hasta la próxima.